Mi excusa de que no parlo italiano, no parlo japonés anche, ma yo so que cuesta una festa, así que, ¿cómo se dice? Bueno, por favor, quiero ver sonrisas, alegría. Si alguien quiere hacer traducción, fare la traducción, ¿cómo se dice? Simultánea. Avante, no hay problema. Mi hermana no es una ánfora de cenizas, ni un retrato de alguno de los momentos felices de su vida. Mi hermana no es un conjunto de recuerdos, voces o experiencias, o una referencia borrosa. Mi hermana es, al igual que cada uno de nosotros, un pequeño núcleo de energía amorosa, que, como decían los griegos, mueve todos los astros del universo. Y no creo que fuera una metáfora poética, sino un conocimiento profundo del fenómeno de la vida, y de la vida a partir de la quinta dimensión. La energía no muere, se transforma. Y si esto fuera así, la vida no termina con la muerte, sino que toda forma, todo forma parte de la continuidad de cambios energéticos que rigen la eternidad. Mi hermana es parte de la misma energía que hoy nos ha hecho abrir los ojos y venir a este lugar a partir de una decisión amorosa. Porque la vida se va tejiendo a partir de acuerdos y de los cambios que rigen todo. Así suelen ser las aventuras. Y la vida es una aventura que se puede enfocar con miedo o con curiosidad. Y mi hermana era muy curiosa. ¿Y saben por qué? Porque la curiosidad es una cuestión de familia. Hemos venido a este lugar porque nuestras respectivas energías nos mantienen relacionados con la energía que por aquí, que por aquí creó y fomentó mi hermana. Quizá esa sea la principal misión en la vida, además de ser feliz. Y el dolor que también forma parte del cambio, parte de la experiencia humana, que por tanto deriva del amor, también se irá transformando conforme transcurra nuestro tiempo aquí, cuando llegue nuestro momento y del otro lado del puente también. En su último día, ella me prometió hacerme señales de vez en cuando. Y ya ha comenzado. También prometió estar a mi lado el día que yo tenga que cruzar el puente. Y todos ustedes lo saben, María Rosa sabe cumplir su palabra. Por cierto, y eso ya es una intimidad, nunca en la vida pude llamarla por su nombre, ni ella a mí por el mío. Nunca me dijo ni Pepe, ni José, ni yo le decía, ni le dije María Rosa. Nos ganamos apodos amorosos entre nosotros y así nos llamamos toda la vida. Quizá ambos sabíamos, desde nuestra llegada, que siempre seríamos hermanos y que eso de María Rosa y José sería algo temporal. Muchas gracias. Muchas gracias.